Bueno, sí, presentamos un informe desde el 25 de noviembre del año 2021 hasta el día de hace dos días, 300 mujeres fueron asesinadas por violencia de género en nuestro país, 7 compañeras trans y 17 femicidios vinculados de varones adultos y niños. Una dolorosa estadística máxima teniendo en cuenta que no nos tenemos que ver como números, porque son personas o mujeres asesinadas por alguien que creyó ser su dueño. Y el otro dato importante, y por eso justamente reforzando esto que vos decís de no es solamente un número, más allá de que por supuesto que verlo impacta, tiene que ver con la familia que queda, los hijos, las hijas que quedan sin su mamá, con las denuncias previas, a mí siempre me llama mucho la atención eso, imagino que a ustedes también nada, las denuncias que habían y que evidentemente nadie hizo nada, porque esto cambia. Sí, también nos llama la atención la cantidad de mujeres que no se animan a denunciar, ¿verdad? Porque el porcentaje generalmente es mínimo, entonces nos preguntamos siempre, ¿y por qué no se animan a denunciar? Porque no creen que la justicia las va a proteger, o sea, esto es una deuda pendiente que tiene el Poder Judicial con la temática de violencia de género, proteger y acompañar a quienes logran animarse a denunciar al agresor. En la cuestión política, ¿cómo crees que han sido estos años de gobierno de Alberto Fernández en políticas que luchen verdaderamente con la erradicación de la violencia contra las mujeres? Mira, nosotras relevamos los informes del año 2008, o sea, del año 2008 a la actualidad han pasado de distintas gestiones y hoy te sigo hablando de la misma cantidad de mujeres. Una mujer cada 30 horas pierde la vida en nuestro país, o sea, que esto va más allá de quien esté en el gobierno de turno, ¿verdad? Por eso es que nosotras interpelamos a todos los poderes que pongan esta temática prioritario y que realmente tenga una continuidad todos los programas y todos los mecanismos que se anuncian. Porque en el medio están las mujeres, y las mujeres no entienden de un color político partidario, entienden que están viviendo violencia de género y que tienen que acompañarla. Y esto sí o sí es responsabilidad del Estado. En esto que señalabas recién de profundizar las políticas públicas, ¿qué lugar tienen ustedes a la hora del diálogo con el Ministerio? Ustedes que trabajan como una asociación civil y que están en el cara a cara con la problemática. ¿Se las escucha? ¿Se les da lugar? ¿Se les da espacio? Bueno, imagino que se nos escucha tal vez de los comunicados que hacemos. Nosotras nunca hemos sido convocadas como organización civil, pero sí nos encargamos de mes tras mes subir comunicados a los Twitter arrobando a quien corresponde, en este caso al Ministerio de las Mujeres, su ministra anterior y la ministra actual, para que escuchen lo que estamos diciendo y realmente nosotras no lo decimos por nosotras, lo decimos por ellas. Entonces ese es el diálogo que tenemos en la actualidad. Me imagino que nos leen, me imagino que toman lo que está diciendo la sociedad civil en cuanto a sus reclamos.